Un contundente comunicado emitido por la Secretaría General de la OEA ha evidenciado a nivel internacional la ruptura del orden constitucional en Nicaragua debido a las graves violaciones a los derechos humanos y la falta de institucionalidad en el país. No olvidemos que fue a solicitud del secretario general que inició el conocimiento del Consejo Permanente para la aplicación de la Carta Democrática Interamericana. En razón de la ruptura del orden constitucional que se ha dado en nuestro país por parte de la dictadura Ortega Murillo que ha estado refrendado y soportado también por el informe que diera la Comisión de Alto Nivel que la Asamblea General celebrada el año pasado en Medellín conformó y que es concluyente que Nicaragua ha incumplido todas sus obligaciones en el marco de la Carta Democrática en materia de democracia y en materia de derechos humanos. Esto viene a confirmar y Almagro lo ratifica hoy de que el gobierno de los Ortega Murillo es sujeto de aplicación de esta Carta. Porque en vez de mejorar la situación, de acatar los llamados constantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el alto comisionado, los diferentes organismos de la OEA, la situación en nuestro país en materia de democracia y en materia de derechos humanos sigue tolerándose. De cara a la próxima sesión de la OEA, este es un buen antecedente a considerar, expone José Palé. Continúa y está consciente. Hemos visto muchas expresiones en esa línea de considerar la gravedad que está viviendo el pueblo de Nicaragua. Lo vimos en Europa con la resolución del Parlamento Europeo, el Ejecutivo Europeo renovando el marco jurídico para la aplicación de sanciones, las sanciones recientes adoptadas por los Estados Unidos por el Departamento del Tesoro. Esta carta de Luis Almagro que llama la atención de los embajadores y los cancilleres de América que se reunirán en cinco días. Es muy importante que cinco días antes Almagro esté refrescando la situación y esté diciendo que las cosas están muy mal en Nicaragua y requieren del apoyo firme y decidido de la comunidad internacional y de la organización de los Estados americanos en particular. Marcos Medina, Noticias 12.